¿Qué es el avias corpus que fue concedido por la doctora Pereira? De la mejor manera y sin embargo la Cámara de Apelaciones decretó la nulidad, nulidad que yo consideraba que no estaba firme todavía porque no habían notificado a las partes, en consecuencia había pedido yo también, mediante un escrito, que se perfeccione ese encuentro que estaba programado para el día 28, es decir, fecha 28 de diciembre. Obviamente eso no se concedió por la nulidad que había planteado o que había desarrollado la Cámara de Apelaciones, nulidad que también la doctora Ramírez, que está conmigo en la defensa de Marcela Cunha, planteó una casación al respecto. Así que eso está en vías de apelación también. Yo particularmente creo que no tiene ningún fundamento jurídico y procesal la Cámara de Apelaciones en relación al interlocutorio o a la sentencia o al fallo que llevó adelante. Me parece que la que sí tenía fundamento para conceder el habeas corpus fue la doctora Pereira y además tampoco la Cámara de Apelaciones puede rechazar de manera inlímine, es decir, lo rechazó de plano al habeas corpus. Eso tampoco fue facultad de la Cámara de Apelaciones. Así que eso está, te reitero, en vías del planteo de casación al superior. Ahora, pero después de esto, que ha sido un duro revés, si se quiere también, ¿no?, para lo obrado por la jueza de garantías, ¿cree que podría nuevamente fallar a favor de esta revinculación? No, a mí me parece que es un duro revés a la justicia porque más allá del delito en sí o más allá de la atribución o de la intimación que oportunamente se les planteó a los imputados, todos los justiciables tienen derecho a ese tipo de revinculación y a ese tipo de contacto porque se goza de un estado jurídico de inocencia. No podemos hablar de una sentencia anticipada acá. No se puede limitar, restringir y establecer alguna corta pisa a los justiciables porque por el hecho de que estén imputados en una cálcula penal. Me parece que la Cámara de Apelaciones actuó de manera totalmente antiprocesal, digamos, antipurídica.